Hola chicos, hoy os he traído el cuento de Cassie, que es de Peter Reynolds, y está muy chulo. Vamos a leerlo. Cassie A Ramón le encantaba dibujar. A cualquier hora, cualquier cosa, en cualquier sitio. Un día, Ramón estaba dibujando un jarrón con flores. Su hermano León se asomó por detrás para ver lo que hacía. León soltó una gran carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Dijo. Ramón ni siquiera respondió. Solo arrugó el dibujo y lo tiró al otro lado de la habitación. La burla de León hizo que Ramón se obsesionara con tratar de dibujar lo más exacto posible al modelo. Pero nunca lo conseguía. Después de muchos meses y de muchas bolas de papel arrugado, Ramón dejó el lápiz sobre la mesa y dijo... Me rindo. Marisol, su hermana, le miraba. ¿Y tú qué quieres? Le dijo bruscamente. Solo quería ver cómo dibujas, dijo ella. ¡Ya no dibujo! ¡Lárgate! Le contestó Ramón enfadado. Marisol salió corriendo, pero con una bola de papel arrugado en la mano. ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Dame eso! Le dijo Ramón persiguiéndola por el pasillo hasta que llegó a la habitación de Marisol. Marisol estaba a punto de gritarle, pero enmudeció cuando vio la habitación de Marisol. Se quedó atónito mirando aquella exposición. Este es uno de mis favoritos, señaló Marisol. Pretendía ser un jarrón con flores, dijo Ramón, aunque no lo parezca. Bueno, parece casi jarrón, exclamó ella. ¿Un casi jarrón? Ramón se acercó aún más, miró con atención todos los dibujos que había en la pared, y comenzó a verlos de una manera completamente nueva. ¡Casi son! Dijo. Ramón se sintió inspirado y con fuerza. Al permitirse el casi, las ideas le fluían libremente. Comenzó a dibujar lo que sentía, sin pensar, con trazo seguro y sin preocuparse. Ramón comenzó de nuevo a dibujar todo lo que veía a su alrededor. Haciendo casi dibujos, se sentía maravillosamente bien. Dibujó cuadernos enteros. Un casi árbol, una casi casa, un casi barro, un casi barco, un casi atardecer, un casi pez, un casi sol. Ramón se dio cuenta de que también podía dibujar casi sentimientos, casi paz, casi tontería, casi alegría. Su casi arte inspiró su casi poesía. No estaba seguro de que aquellos fueran poemas, pero sabía que eran casi poemas. Una mañana de primavera, Ramón tuvo una sensación maravillosa. Se dio cuenta de que hay cosas que sus casi dibujos y sus casi poemas no podían captar. Y decidió no captarlas, simplemente disfrutarlas. Y Ramón fue casi feliz desde entonces. Y colorín colorado, este cuento, tan chulo, se ha acabado. ¿Os ha gustado? ¿Y qué le pasa a Ramón cuando su hermano León se burla de él? ¿Cómo se siente? ¿Y qué hace? Y sin embargo, cuando su hermana Marisol, la que le muestra su admiración, ¿cómo se siente entonces? ¿Y cómo nos sentimos nosotros también cuando alguien confía en nosotros? ¿Confiamos también entonces nosotros un poco más en nosotros mismos? Bueno chicos, espero que os haya gustado el cuento tanto como a mí. Nos vemos mañana con un nuevo cuento. Chao.